Lamentablemente no nos explicamos por qué el partido no termina de definir ese quinto delegado, que nosotros estamos claros porque tenemos la acta, tenemos todos los resultados centro por centro y nosotros estamos seguros que el quinto delegado es Juan Carlos, nuestro vocero de la sala bicentenaria, pero que han querido tronchar el paso del poder popular de la nueva generación que están haciendo dentro de nuestro partido PCV y nosotros desde acá desde la sala de batería bicentenaria le hacemos un llamado público a la dirección municipal del partido PCV para que se pronuncie y definitivamente formalice el quinto delegado que es Juan Carlos. Le hacemos un llamado y le decimos claramente, nosotros no vamos a aceptar imposiciones de personas que no sacaron la votación necesaria para ser delegado de nuestro partido. Juan Carlos tiene un trabajo muy conocido en todo el municipio de Sucre y en parte del estado de Sucre. Juan Carlos ganó en los actos de Sucre, Juan Carlos ganó en Santa Fe, ganó en el Modesto Silva, ganó en el Silverio González, en la Pedro Aznal, en la Juega Mejía, ganó en otro centro de votación que dio dentro de las primeras posiciones, de manera que estamos convencidos que el delegado es Juan Carlos. Por eso el partido no vayan a imponer a otro candidato porque no vamos a aceptar imposición. Así nos tendrán que sancionar, nos tendrán que poner a la ola del tribunal disciplinario, pero nosotros no vamos a aceptar imposición de nadie. El delegado, el quinto delegado es Juan Carlos y por favor el partido que se pronuncie. Ya basta de seguir jugando con el sentimiento de la base del PCV. Nos llamaron a votar el día domingo, nosotros fuimos disciplinadamente a votar y ahora queremos que se nos respete nuestra decisión, que fue que Juan Carlos fuera delegado. Nosotros ahí, nosotros por los cuatro delegados que ya fueron nombrados, nosotros creemos que ahí se están manejando muchos intereses, porque nosotros, el cuota para cada quien, exactamente, porque nosotros consideramos que por lo menos, no tengo nada personal en contra de ella, pero nosotros consideramos que María Cuña no tuvo los votos necesarios para ser la cuarta delegada del partido. Nosotros consideramos que Jesús Bastardo no tuvo los votos necesarios para ser delegado del partido y lo están imponiendo. ¿Por qué? Porque están imponiendo uno de cada grupo y no se están respetando la decisión de las bases. Entonces, ¿para qué nos llamaron a votar si no nos iban a respetar nuestra decisión? Entonces, nuevamente el llamado es ese, no vayan a imponer a otro candidato, porque nuestro delegado, estamos totalmente seguros, que es Juan Carlos Nuevo, el quinto delegado del Congreso Fundacional del Partido.